Música Que se hace en República Dominicana Lo que se hace en República Dominicana Viene desde un tiempo muy remoto Se hace desde 1983, 1984 Con concursos que hacía Super Friend Donde participaban exponentes como Ito Ogami Participaban exponentes De la B.E.C.P. Yeah ¿Quién más? Dentro de Tigre DJ Rafa Yeah, también El Maestro Pong Tú sabes bien si Pipe Si Papo Y tú sos Tigre Que hacía Ángel Papa En la República Dominicana En el tiempo de cuando yo nací Yo nací en la año 1983 Luego el movimiento como un virus Salvo la revolución con lo que es Campamento Revolucionario Ya de Campamento Revolucionario Se desplende lo que es Cooperativo Empresarial Lo correcto Y por ahí sigue luego La revolución con Charles Family Con Club Record Y un sinnúmero de Tigre Está ahí en Alok Ahora es el Dembow Tú lo sabes Yo también La República Dominicana También se representa Por dentro de Tigre Que hace el Dembow Pero lo que nosotros hacemos 100% Hip Hop Orgulloso del Hip Hop Latino Orgulloso de lo que nosotros hacemos Orgulloso de nuestra cultura De nuestras raíces Y lo que queremos siempre Es representar El puño arriba Tú sabes como es One Love Publica Dominicana No pucha Hip Hop Lápiz Consciente El Abusador Para completar Nada más Tienes que traer la prensa Porque cada vez que llego Siempre una bulla Tragándote lo veneno Es la amiga tuya Tú crees que cuando estoy Durmiendo No lo noto Más Tragándote lo veneno Tragándote lo veneno Tragándote lo veneno